La cantante colombiana Shakira pasó Navidad sin sus hijos y publicó una fotografía para recordarlo. Tras su separación con Gerard Piqué, los niños deben viajar a la casa de su padre en Barcelona, pues residen actualmente en Miami con Shakira. Cuando el exfutbolista y la artista se separaron, firmaron un acuerdo relacionado con las visitas de Milan y Sacha con su padre, como es de esperarse, los pequeños tienen derecho a compartir tiempo con su progenitor en fechas especiales, así como diciembre. En el 2022, Milan y Sacha pasaron la noche buena y año nuevo con Shakira, la cantante los llevó a un viaje familiar a Dubái. Este año, 2023, el turno para las fiestas navideñas eran para Gerard Piqué, por eso los niños viajaron hasta Barcelona a encontrarse con su padre. La barranquillera pasó Navidad sin sus hijos, algo que según comentan muchos usuarios en las redes sociales debió ser muy difícil para ella. La barranquillera publicó dos fotografías que conmovieron a todos sus fanáticos. En la primera imagen aparece un árbol de Navidad grande, muy decorado, pero sin un solo regalo. En la segunda, tres alumbrados navideños con forma de renos, uno grande y dos pequeño. Esta última foto fue acompañada con un conmovedor mensaje, mami y sus hijos. La foto de Shakira pusieron a llorar a más de uno y conmovieron a toda la internet. Hasta el momento, Piqué no ha publicado fotos ni videos con Milan y Sacha y los seguidores de Shakira quieren saber si pasaron Navidad con Clara Chia. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte y darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.